¿Qué es la ingeniería ambiental? Siento que ha sido algo muy importante dentro de mi formación y también dentro de mis aspiraciones propias, hacer un proyecto personal, la ingeniería ambiental. ¿Qué es la ingeniería ambiental? Mi nombre es Iri Cecilia Rodríguez Delgado, soy de Buenaventura, Valle. Estoy estudiando ingeniería ambiental en la Universidad Nacional de Colombia, sede Palmira. Estoy en séptima matrícula. Inicialmente estuve estudiando la tecnología y creo que mi deseo de profundizar, de saber más, porque hay mucho que reconocer de la carrera, hay mucho que reconocer de los procesos ambientales. La Universidad Nacional cumple ese perfil, tiene todas esas asignaturas, todas esas áreas en las cuales yo quería profundizar. De la Universidad destaco muchísimo los grupos de estudio autónomo. Han sido un proceso transformador en mí y también de acentuar ese deseo de formación docente, ese deseo posterior a mi campo profesional. También destaco a los docentes de la universidad que han sido también un ejemplo a seguir y también esa calidez humana que se siente aquí en la Universidad Nacional. Universidad Nacional de Colombia, proyecto cultural, científico y colectivo de nación.